Bien, y cambia la escenografía del partido, a los 19 minutos, queda con Díez Nacional y tiene un tiro libre a pedir de Boca Deportivo Le va a pegar Diego Romero esta cantera también, para buscar el ángulo, atención con esto, juega con Díez Nacional, se fue Marichal por doble amarilla La verdad cambia el partido bajo esto, eh Ni que hablar, Paladino le dio la orden a Cantera, eh Bien, va a arrematar Cantera entonces, que va a buscar el ángulo izquierdo de Rocher, que le dice un pasito más sencillo Se va a parar contra el vertical derecho, es una invitación al gol, atención, le va a pegar Cantera, la verdad que se adelanta Allá va a llegar un tiro a dar, golazo, golazo, deportivo, Cantera, como ni la que ya ves contra el santo Por afuera de la barrera, picó y se metió pegada al vertical izquierdo Y a los 20 minutos, Cantera, que tiene una pegada bárbara, que le tiene una jerarquía bárbara Le pegó abajo en Chample, la pelota hizo la rosca justa y se metió abajo contra el vertical izquierdo En un momento dramático, la expulsión de Marichal Y aparece Cantera de tiro libre Abre la cuenta deportivo Está ganando deportivo Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Bueno, y se complica todo en un minuto, ¿no? La expulsión y el gol en la misma jugada de la expulsión Creo que la barrera no estuvo feliz, el arquero se demoró también Gana deportivo Maldonado, no tenía méritos superiores, el partido era parejo Esa situación, yo creo que se durmió respeto en no sacar a Marichal Según su propio estilo de juego, siempre saca el de la amarilla Le costó la segunda amarilla, la roja y el gol Pierde Nacional y es mal comienzo de clausura Fatídico minuto para el equipo tricolor En un minuto le dieron dos piñas Que no quiero decir que lo deja cercano a la lona Pero que lo deja un tanto mareado en este primer tiempo Cuando todo, absolutamente todo parecía tricolor Llegó la falta a Cantera Les decía, le dio la orden Paladino Le iba a pegar Romero y Paladino le dijo no Vos, Cantera agarró el balón por afuera de la barrera En el lugar preciso, justo para que Rochet no pudiera llegar Gana el Deportivo 1 a 0 Golazo y pico del 10 de Cantera Está saliendo Carvalho Carvalho toca sobre el sector derecho Vino para el bobita Rodríguez Que le pega hacia adelante Va buscando treza sobre el círculo central Logra tocar Marca Ferreira Anticipó y la sacó Ferreira Ferreira que toca sobre el sector izquierdo Vino para Diego Romero Se va a quedar con ella Romero Romero la saca más atrás para Ferreira Está saliendo el equipo deportivo Vino más atrás para Arquero Reyes Que le pega a la mitad de la cancha para Ángel Rodríguez Amortigua con el pecho Se va quedando con ella Lo presiona robando el torito Diego Rodríguez Vino para Sábana Marca Ángel Rodríguez La va a sacar hacia adelante Vino para Camarda Se quedó con mano dominado Camarda, Camarda para Romero Romero toca para Vives Y Mirdejo para Pires Y Pires toca sobre el sector izquierdo Y va a buscar otra vez esta libre Cantera Va a venir para él Vino contra Largas Y la peina Grito gol Vino para Cantera Vino para Cantera Vino para Cantera La tocó por arriba La tocó por arriba Está, está, está Gol 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 De Deportivo Cantera De Deportivo Cantera otra vez La tocaron contra el sector derecho Salió Rochenda Tocó por arriba La pelota picó Y cuando llegaba a cambio Va a cerrar Se le termina metiendo Contra el vertical derecho A los 43 minutos Cantera con un talento enorme Para un Nacional Que es un tembladrán en el fondo Apareció la jerarquía La categoría de Cantera Que la tocó por arriba Pico y se metió al fondo Largo En tierra larga Deportivo Deportivo 2 Nacional 0 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Se ha equivocado mucho el técnico de Nacional Debió sacar a Marichal Cuando se los advertía a ustedes Este tema de los oyentes Debió haber puesto a la borda Debió haber armado el equipo Es un desastre en el fondo de Nacional Rochette se suma al desastre también No estuvo bien en ninguno de los dos goles A mi criterio En este mucho menos Pierde 2 a 0 No es imposible el partido para Nacional Si rearma el equipo Y ataca con otro criterio Pero defiende mucho mejor de lo que lo está haciendo Nacional empieza a tener problemas de altura Con los laterales Y hoy lo ha mostrado con Cándido Toda pelota que ha superado en altura Cándido Ha terminado en proyección de gol O en gol definitivo Como en esta última Otra vez por arriba de Cándido Otra vez le ganó bien Telechea Y le señalaba a Eduardo De que aparecía solo Cantera por este lado Una magnífica definición Pero no entendí que hizo el Pumita Rodríguez Tenía todo el Pumita para sacar la pelota Le terminó errando al balón Y esa vaselina por arriba de Cantera Que hace un ratito le decía Está encendido El 10 de deportivo Por el 2 a 0 Bien 16 minutos Y tiene un tiro libre Nacional Van a buscar el descuento Van a jugar 10 contra 10 La media hora que queda de partido Le va a pegar a esa pelota Van a ir del centro contra el área Va a buscar Nacional un descuento Le va a pegar esa bala Está también Cándido Toma Carrera Cándido Sacó el centro Va a Fagundes Devuelve Píriz El rebote Gol 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 El colo Gol De Nacional el colo Y lo mismo que deportivo La expulsión y el gol Ahora es para el otro lado Se va a Cálletano Vino al centro La bajó Fagundes Y le quedó al colo Con todo el olfato goleador Le rompió el arco a Reyes La puso arriba Contra el vertical derecho A los 17 Descuenta Nacional Se pone a tiro El colo El colo Gol Está ganando deportivo Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno se los dije Nacional puede En el área rival Marcar Puede hacer daño Lo ha hecho ahora Con esta jugada de gol Que se está verificando Por parte del VAR No sé qué cosa Pero tiene que cuidarse atrás Y ahora 10 contra 10 Y a un gol de distancia Nacional Este partido puede cambiar Bueno Cambia Todo cambia Y el viento cambia Y muchas cosas Pueden llegar a cambiar Si Nacional se lo propone Exactamente lo mismo Lo decía Eduardo Una fotocopia El uno del otro Y casi que hasta en los minutos Que en el primer tiempo Se puso en ventaja Deportivo Maldonado Con algo similar A lo que termina pasando Era el gol del colo Que ingresó Que todavía no le había tocado Y que la mandó guardar Para poner en partido A Nacional Para levantar la temperatura El Maldonado